Juan Ignacio Bonfiglio, gracias por atendernos. Roberto Novoa desde FMR, que es el Mar de Ajolo. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Bueno, ¿qué cosa? Cuando decían esto antes, toda la oposición decía, tienen razón. Ustedes lo dicen ahora, que la oposición es oficialismo, y dicen, bueno, hay que ver quién es Bonfiglio. No, pero muchachos, a ver, déjense macanear. Falta que discutan la temperatura y la humedad en este país, ¿eh? Es una cosa de loco. Sí, bueno. ¿Cómo se sienten ustedes? Porque en realidad ustedes obtienen estos datos como resultado de un trabajo metódico, lógico, racional. Ustedes no conocen el resultado hasta que hacen todo el caminito. Exactamente, digamos, y nuestro compromiso, digamos, es ser, más allá de las cuestiones políticas, digamos, ser fiel a los datos que tenemos y poder comunicar los diagnósticos a los que llegamos a partir de nuestros relevamientos. Claro. Claro, bien decía el general Perón en su época, ¿no? La única verdad es la realidad. Sí. Y la realidad parece indicar que en estos tres meses hay un millón cuatrocientos mil pobres nuevos. Sí, digamos, esos son los datos a los que llegamos a partir de nuestras estimaciones. Entonces, le comento que, bueno, yo particularmente me dediqué al cálculo de un índice nuevo, que es un índice de pobreza multidimensional, y podría dar mayores precisiones en relación a ese nuevo índice. A ver. Pero, de todas maneras, le comento un poco de dónde sale ese número, ¿no? Nosotros tenemos un relevamiento que es de fines del año 2015, y sobre esos datos se hizo una estimación en función de las canastas básicas y de esas estimaciones y del incremento que tuvo lugar particularmente por los aumentos de los precios y en los servicios en los primeros meses del año. Pero no hay que perder de vista que esto es una estimación, digamos, que puede llegar a subestimar algunos factores, principalmente los que tienen que ver con la evolución del mercado de trabajo en estos meses. Sí. Y también tampoco tiene en cuenta estos últimos aumentos. Pero, bueno, a ese número es el que llegamos en nuestra última presentación. Para que el oyente se ubique, Bonfiglio, todos los países tienen un núcleo duro de pobreza, y una cantidad de gente que, de acuerdo a algunas decisiones gubernamentales, queda en la pobreza, sube a los sectores medios, baja rápidamente porque no está consolidada. En la Argentina, ¿cómo sería ese número? Yo le anticipo lo siguiente. A nosotros nos parece que Néstor Kirchner, en su primer gobierno, bueno, el único que tuvo porque después falleció, llegó a ese núcleo duro. Y después, eso cuesta mucho más resolverlo. Y después fuimos incorporando pobres, pero de esta gente que es sumamente vulnerable, depende del empleo, el empleo generalmente no es en blanco, depende de la precariedad de su casita, depende de los servicios, si tiene un plan, si no tiene un plan. Cuéntenos, en realidad, de este 32,5, haciendo bien las cosas, ¿a qué nivel de pobreza debiera llegar hoy la Argentina como núcleo duro? Bien. A ver, esa percepción que usted me comenta, nosotros en cierta medida la compartimos, digamos, existiría, según nuestra visión, un grupo importante de la población que no puede integrarse o que no puede ser integrado por la dinámica económica. Sí. Principalmente, acá tiene un papel central el mercado de trabajo. Sí. ¿No? Y los empleos y el tipo de empleos que se generan. Sí. En esta oportunidad, nosotros estamos publicando un índice nuevo, que es para evaluar, ¿no? Pero lo que pretende, de alguna manera, es ver este tipo de realidades. ¿Por qué? En términos generales, cuando se habla de pobreza, se tiende a tomar solamente la dimensión de los ingresos. Este 32%, aproximadamente, de la población, que estaría por debajo de la línea de pobreza, está por debajo de esta línea y es considerada pobre por los ingresos que tiene ese hogar. Sí. Y, en este caso, digamos, lo que haría referencia a esa situación es que hay un 32% de la población que reside en hogares cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer la canasta básica de ingresos. ¿Cuánto sería eso en plata? Bueno, a ver, ese dato está concretamente en el informe que se subió, porque yo le digo, yo, en lo que es el cálculo de pobreza por ingresos, no soy especialista. Digamos, el número lo tenemos, se lo podría dar en un rato, pero para el que quiera acceder a cuál es el valor con el que nosotros calculamos la canasta básica, eso está en el informe, concretamente, ¿no? Por eso le decía, yo, digamos, me dediqué específicamente al desarrollo de un índice que toma otro tipo de elementos y no solo los ingresos para calcular la pobreza. Y, en este caso, digamos, ¿por qué consideramos que es necesario un índice de este tipo? En particular, ¿por qué? A ver, uno puede ser pobre por ingresos, pero puede tener satisfecho, o satisfecho, un conjunto de necesidades que nosotros consideramos básicas en términos de derechos. Sí. Acceso a la alimentación adecuada, acceso a la salud, conexión a servicios básicos, acceso a una vivienda digna, accesos educativos, acceso al empleo y la seguridad social, ¿no? Esas son todas las dimensiones que nosotros tomamos para elaborar este nuevo índice. Es decir, una persona o un hogar cuyos ingresos no alcanzan a la línea de pobreza, pero que tiene satisfechos de estas necesidades, no está en las mismas condiciones que un hogar que está por debajo de esta línea de pobreza, pero tiene distintos déficits en conexión de servicios básicos. A ver si lo entendí. Yo no sé qué edad tiene usted, pero yo tengo 60 años. Cuando yo era pibe, mi viejo no traía la plata necesaria, pero teníamos el club atrás, teníamos la escuela que era eficiente, teníamos el hospital o la salita de los bomberos, teníamos pavimentada la cuadra, mi viejo había podido con una hipoteca comprar una hipoteca del banco hipotecario, comprar la casa. Bien. Digo, todas esas condiciones nos hacían gente humilde, pero no pobre. Claro, bueno, de alguna manera... Eso es lo que está reflejando. Esa es la realidad de la cual pretende dar cuenta este nuevo índice. Bien. Es tomar estos elementos como ejes de diferenciación cualitativa entre situaciones, por más allá de los ingresos. Claro, Juan Ignacio, lo que usted me quiere decir es que hay pobres por lo que ganan con su salario, pero hay pobres porque no tienen el Estado cerca. Por ejemplo. Y entonces todas esas condiciones, al caerse, los sumergen aún más en la pobreza. Por ejemplo, ¿no? Bien, bien. Y en estos casos, ¿no?, donde hay incrementos fuertes en las canastas, producto de alteraciones o incrementos en los precios. Sobre todo en momentos como este, donde todavía las paritarias no han alcanzado el grueso de la masa de asalariados. Lo que generan es subas importantes en los niveles de pobreza por ingresos. Esto hay que ver cuál va a ser la evolución a lo largo del año, ¿no? Pero más allá de eso, lo que nosotros podemos decir es que hay una parte muy importante de la población que al margen de los ingresos tiene distintos tipos de carencias. Por ejemplo, esas dimensiones que yo les mencioné recién, ¿no? Tenemos que al menos en el año 2015, al menos el 47% de los hogares cumplía esta condición de tener al menos una carencia. Sí. ¿No? Usted me hablaba de el núcleo duro, ¿no?, de un núcleo duro de la pobreza, ¿no? Y nosotros acá tenemos que hay un 15% de los hogares en 2015 que tiene al menos tres carencias. Ajá. Tres carencias o más. Esto significa que no tienen acceso o a la salud o a servicios básicos, a vivienda digna, ¿no?, pero tienen déficit en más de una de estas dimensiones, ¿no? Están en peor situación que otros que quizás también puedan estar bajo la línea de pobreza, pero no tienen carencias de este tipo. La entendemos perfectamente porque, mire, el partido de la costa no es lo mismo un pobre que vive acá en Mar de Ajo que un pobre que vive en La Matanza. Por ejemplo. Y a veces no tiene que ver con el nivel de ingresos, sino tiene que ver con la cercanía que tiene con el Estado, por ejemplo. Acá se le garantiza la educación, se le garantiza la salud, entre comillas. Sí. Hay cierto transporte público de pasajeros, hay más solidaridad con el otro, siempre encuentra una changa. En cambio, entre un millón de habitantes en La Matanza, un pobre que no tiene la plata en el bolsillo y tampoco tiene el Estado, es doblemente pobre. Y particularmente, ¿no? Nuestro índice se da muy alto en el conurbano, ¿no? Hay como distintos elementos estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a servicios básicos, ¿no? Conexión a red de agua. Ajá. O conexión a servicios sanitarios, ¿no? Que son servicios que tienen un alto déficit en este territorio y quizás en otro tipo de espacios urbanos, digamos, no se manifiestan de la misma manera en este tipo de carencias. Tal cual, tal cual. Bueno, mire todo lo que he aprendido, ¿eh? Usted por estudiar y yo por vivir. Cualquier momento me voy ahí y le saco el puesto. Bueno, más allá de eso, al que le interese, digamos, el informe, si no está publicado, en breve va a estar publicado en la página web y va a poder tener acceso, a un acceso más detallado a la información que estamos brindando en este momento. A ver, le hago una última pregunta ya para despedirlo, Bonfilio. Cuando Prat Gai, o el presidente de la Nación, dice, nosotros tenemos que ir a buscar empleo de calidad, habla de mediano y largo plazo. Sí. Tiene que ver con mucha, y presencia del Estado, infraestructura, cloacas, que no se inunde, las escuelas, tiene que ver con esto que usted nos está contando directamente. Está íntimamente relacionado. Sí, 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 sí. A ver, el empleo de calidad, digamos, es un factor fundamental para poder entender este tipo de situaciones y particularmente para entender esta cuestión estructural, que mencionabas de este núcleo duro de pobreza. Es fundamental que pueda haber y que pueda reducirse de manera sensible en los niveles de informalidad. Claro, pero en un empleo de calidad el sector privado juega un rol importante. Por supuesto. En cambio, en estas variables que usted está hablando, es el Estado el que juega un rol importante. Exactamente. Digamos, en términos de, bueno, los derechos de alguna manera al Estado le corresponde poder resolver o que la población pueda resolver ese tipo de derechos, ¿no? Esta satisfacción. Mismo también en términos de empleo y seguridad social. El Estado también tiene una parte importante, no solamente el sector privado, ¿no? De alguna manera habría que buscar articulaciones sólidas y consistentes entre el sector privado y el Estado para que puedan, digamos, para que puedan incrementarse los niveles de empleo de calidad, mejorar los empleos, los salarios, y no solamente, pero también y de manera importante, estos servicios a los que usted hacía referencia. Bonfilio, ha sido usted muy amable, gracias por ilustrarnos, le hace mucho bien a nuestros oyentes escuchar este tipo de opiniones que se alejan de la mí, me parece, y tienen que ver con un estudio profundo, racional. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, buen día. Que tenga usted buen día también.